hola a todos bienvenidos a los podcast de mtv pro y mayor mag en este caso pues al podcast de la semana en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes y principales que hemos publicado en mtv pro y mayor mag y algún bonus track que también suele surgir de las últimas horas y para hablar de todo esto aquí a víctor marcos saluda víctor a dani hernández hola buenos días y bueno ya los miguel del cerro que estoy yo aquí estoy y una semana más tenemos la suerte de tener un patrocinador que es mano y como hemos dicho en algunos en otras ocasiones pues si manos ha pedido que destaquemos una tecnología suya en cada en cada episodio en este caso más que destacar una tecnología o para llegar a eso voy a contar una pequeña historia que yo creo que los que están aquí conmigo en el podcast conocen que es bueno si mano esta historia empieza hace pues fácil fácil 15 años como poco que es cuando bueno si mano ya sabéis vídeos de muchísimas cosas pero tenía tenía una cosa es que tenía muy buena fama por ejemplo su red de equipo de equipo que es la parte de accesorios equipamiento zapatillas gafas muy buena fama entre los aficionados sobre todo por ejemplo el caso de las zapatillas yo creo que es paradigmático eran zapatillas cómodas y muy resistentes muy buena fama pero tenía parece que lo que la gente la gente que iba muy top los los pros sí que les costaba lo de lo de estiman era como que no no acaban de alcanzar a ese público a pesar de que algunos pros llevaban o muchos pros incluso llevaban su su equipamiento pero el aficionado no asociaba si mano al alto rendimiento seguramente injustamente y de repente encima no empieza a surgir la idea de que eso tiene que eso tiene que cambiar y hace aproximadamente pues algo menos de 10 años empezamos a ver que hay cambios en si mano por ejemplo empiezan a salir zapatillas con una tecnología no sé si os acordáis que luego se abandonó pero era una tecnología que permitiría con calor amoldar tus zapatillas a tus pies hay un cambio también en la designación yo me acuerdo por ejemplo el mountain bike aparecen las xc90 con un color azul muy característico algo empieza a pasar en si mano si mano empieza a prestar atención a la imagen no sólo a descripción técnica de sus de sus zapatillas y al poco tiempo o hace unos años hace ya cuánto fue a ver si nos acordamos 34 años aparece es fire es fire que es la culminación de ese proceso si mano se da cuenta de que de que quiere necesita hacer una gama que sea digamos de productos de altísima de altísimo rendimiento enfocados a competición o a todos aquellos que quieren tener el mayor rendimiento y aparece es fire primero zapatillas luego equipación luego gafas y ahora si mano tiene lo que podéis ver todo lo que es la gama la gama es fire que es bueno un producto de un nivel top que utilizan equipos y profesionales en el pelotón y bueno que se complementa muy bien con con otras marcas del grupo como lacer ahí tenemos el ejemplo de jumbo de jumbo misma y de otros muchos profesionales con esta pequeña historia os quería contar un poco la evolución de fire es fire es ya os digo a día de hoy seguramente una de las gamas de productos de alto rendimiento mejores del mercado pero viene también de digamos de una pequeña no digamos una injusticia así que simplemente así mano en ese momento el equipamiento el accesorio le costaba que la gente lo captara como como top seguramente porque la gente tenía socios y mano precisamente a otro tipo de valores también muy importantes y bueno pues ahí surge fire además nosotros creo que tenemos el privilegio de haber visto esa pequeña esa evolución a lo largo de los años yo digo desde aquellas primeras zapatillas azules a lo que ahora denominamos la gama es fire y con esto cuento a cabo a cabo esta esta historia recomendando os dejaremos enlaces de que veáis la página de semana dedicada a todos los productos español de hecho recuerda que muchos productos es fire mantienen ese color azul en parte como dentro de la gama en parte como homenaje o como como sello de identidad así que luego han salido más colores y nos han ayudado a que la que a que siguen con los mayores de líder de sus protagonistas pero pero sí sí ha hecho ahora yo creo que yo creo que ahora mismo ya la gama es fire es totalmente reconocible para para todos esa ropa que sólo le queda bien a unos pocos ropa de pro que sólo queda bien a la gente que no consume que no consume cerveza y sobre todo las zapatillas y las gafas las gafas es cierto se ha visto una progresión brutal ahora mismo la gama es una es una es una gama increíble de gafas con las lentes en ride escape y todo lo que todo que eso conlleva y bueno zapatillas es verdad que zapatillas era esto ya esto ya está fuera de patrocinio aquí ya podemos hablar en las zapatillas yo creo que se ha solucionado una injusticia con con simano porque las zapatillas de simano siempre fueron espectacularmente buenas pero es verdad que hay muchísima gente que cuando que cuando quería unas zapatillas de altísimo rendimiento en su que llaman el top of mind había otras marcas que en ese momento pues eran muy muy celebradas y simano parece que parecía que la pobre no estaba ahí a pesar de que era la que había inventado las calas de muchas de las zapatillas que se utilizaban yo yo creo que esa injusticia viene dada también porque la gente asociaba el nivel pro a a una horma más estrecha creo que cuando hablamos esto todo el mundo tiene tiene en mente una o dos marcas en cuestión que a ver yo entiendo que alguien que tenga los pies finos pues le sienten muy bien pero en un pie medianamente normal eran un poco suplicio porque eran tan estrechas tan ajustadas que que te acaban doliendo los pies y no tenía sentido y la horma de simano siempre ha sido un poquito más ancha más cómoda y entonces la gente no relacionaba eso cuando yo creo que dentro de un orden tener un poquito más de comodidad te permite mejorar el rendimiento porque no se te duerme el pie vas más cómodo no estás pensando en si te duele o te deja de doler y no pierdes las marginal gains tan famosas las ganancias marginales en tener el pie incómodo no entonces bueno también también simano como buena marca japonesa yo creo que siempre ha tenido bueno de cara a lo que es el mercado al marketing un problema es que siempre ha priorizado la ingeniería o sea es decir la parte la parte digamos de lo que ellos considerado han considerado siempre que era lo útil y lo no útil o sea siempre ellos han ampliado a la ingeniería y mucho menos el diseño yo me acuerdo que hay muchas de esas zapatillas de alto nivel casi las comparabas con las de la competencia por la competencia eran eran más bonitas sabían transmitir mejor esa sensación de de rapidez de rendimiento de no sé qué y las zapatillas y mano eran zapatillas y mano eran prácticas y muy bien hechas perfectas el que las tenía era era un cliente de hecho lo que le ha pasado yo me acuerdo zapatillas y mano lo que ha pasado siempre es que los clientes de zapatillas y mano eran muy fieles a a la marca y porque bueno era como que me van bien no estaban estaban contentos y eran muy fieles a esa marca no yo siempre lo llamo el efecto toyota gente que pues no tengo un coche que enamore por ahí a la gente y tal y pero sin embargo el cliente de toyota es un cliente muchas veces muy fiel no porque tiene una sensación siempre de 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 que eso de que eso siempre funciona no y y yo creo pero yo creo que si mano claro con muy buen criterio dijo como esto no puede ser yo tengo buena tecnología y lo que me está fallando es pues el 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 tema del diseño el tema tal pues bueno pues me voy a eso y además ahora pues ya lo digo que yo creo que ahora mismo incorporan en una de las tecnologías más celebradas así que pero bueno pasamos a otro a otro tema sí que es cierto que hay un tema que ha quedado al pie y es la famosa relación entre esa sensación psicológica del ciclista entre sufrimiento equivale a rendimiento eso es un tema que ya aquí hemos hablado muchísimas veces sí y y justo creo considero que es al contrario si sufres vas a perder energía en ese sufrimiento pero pero bueno es una es una máxima que sólo se justifica en los pros muy pros y ojo y ojo efectivamente efectivamente así que bueno vamos vamos con empezamos con otros temas si queréis comentar muy rápidamente lo que ha sucedido en estas últimas horas con la marcha más famosa de las que se celebran en españa o de las más famosas hombre lo podemos mencionarlo y pasar y pasar a otra cosa lo podemos comentar porque es una noticia de ayer por la tarde que la quebranta sea plaza no se cancela ellos insisten en que se aplaza pero bueno esto tiene unas derivadas importantes que van más allá para empezar pues hombre hablamos de la quebranta en concreto en concreto de la quebranta huesos y trepa riscos porque son miles de personas y sabemos 11 mil inscritos 11 mil inscritos que reciben la noticia del aplazamiento menos de día y medio antes el jueves por la tarde cuando se celebra el sábado cuando una visita cargada una visita incluso es probable que alguien o sea que mucha gente ya saliera ayer de camino para allá o sea gente que a lo mejor se pilla días antes para pasar algunos días antes para ir por la zona a lo mejor ya estaban allí y lo que pasa a ver yo un poco también lo que lo que he estado leyendo ayer por la tarde es que viene dado por una decisión también institucional por parte de la parte francesa de que debido a la alerta de altas temperaturas no se puede no se pueden celebrar eventos deportivos en la zona sur de francia zona de perineos en principio los han los han cancelado todos yo supongo que la demora y tal viene porque cuando se ha hecho la alerta y yo entiendo que la organización habrá valorado la posibilidad de cambiar el recorrido y habrá visto que es imposible o que no tiene sentido o lo que sea a lo mejor con tan pocas horas un cambio de recorrido implicará más instituciones locales para para cortes en poblaciones y tales es quizá más complicado que decir mantenemos el recorrido y lo celebramos x días después por otro lado yo yo quiero decir una cosa entiendo a los participantes el disgusto que se puedan haber llevado entiendo que haya quien diga es que yo he salido a montar en bici con más calor yo de hecho la semana pasada estuve haciendo estuve en un evento y también vi temperaturas de 35 grados en pegándome a sol lo que pasa es que para mañana igual se esperan temperaturas superiores pero quiero decir todos hemos montado en bici con altas temperaturas es verdad pero lo que lo que hagamos a nivel de individual no se puede extrapolar al grupo porque porque no a todo el mundo le afecta igual no todo el mundo puede tener el mismo cuidado con la hidratación tú como organización no te puedes arriesgar con la salud de los participantes en una situación en la que claramente es un riesgo porque las altas temperaturas son un riesgo y aparte y es a lo que ya iba también hay que pensar en todas esas personas especialmente los voluntarios que trabajan con la organización personas a las que les pides estar un montón de horas en un habituallamiento a lo mejor al sol a lo mejor debajo de una carpa de plástico que quedan un calor de mil demonios en un cruce ahí ya al sol sí o sí esperando a que pasen 11 mil participantes en bicicleta les tienes al sol no sé cuántas horas entonces jolín ya no es sólo cuestión de los ciclistas que posiblemente el ciclista es el que mejor lo lleve porque como te estás moviendo tú mismo ayudas un poquito a la refrigeración corporal con tu propio movimiento y la velocidad sino a esa gente que es de la organización o que son voluntarios que están trabajando para los participantes y que están sufriendo las inclemencias como el que más entonces yo creo que en este caso hay que pensar en esa gente también y que y que un aplazamiento como bien dices luís me hay que insistir no no parece ser que sea una cancelación sino un aplazamiento es una medida lógica que no es del gusto de todos normal que va a tener consecuencias derivadas en cuanto a las cancelaciones de alojamientos etcétera etcétera pues seguro seguro y son situaciones que nadie desea pero que pero que está sujetada esta medida esta decisión con una lógica yo creo que sí a ver lo que pasa que aquí hay dos factores que alteran un poco el debate el primero es que el año pasado se corrió cayendo cayendo chuzor de punta y una situación que mucha gente consideró peligrosa con lo cual la calificación de los riesgos pues es siempre un tema complicado insisto la organización es la que tiene que tomar la decisión también si el año pasado se hubiera cancelado pues también hubiera habido quejas por por parte de mucha gente y sobre todo hay un problema un problema derivado que sí que he visto que gente en twitter lo ha comentado y es que mucha gente va a ir sí o sí porque ya tiene el hotel tiene todo programado entonces existe el riesgo de que este fin de semana haya un montón de gente en la zona haciendo su propia quebranta pero sin la organización ni control que debería tener ese es un riesgo claro porque ya te digo lo que hemos hablado es que hay gente que hoy ya puede que esté allí o hay gente que ayer tenía cargada la bici ha pedido el día en el trabajo tiene el hotel reservado va a ir entonces yo yo me lo planteo yo si hubiera estado en esta situación yo hubiera ido otra cosa es diferente si hubiera hecho el mismo recorrido o hubiera sido un poco más comedido pero yo hubiera ido para aprovechar los días y a lo mejor hacer alguna salida por la zona más tranquila más relajada pero ya que tienes lo tienes reservado y tal pues oye aprovechas y yo vamos a hacer lo que hubiera hecho desde mi punto de vista de todas formas que hay mucha gente no juegas con ventaja víctor tú conoces la zona bueno pero hoy en día todo el mundo se puede buscar tropecientas mil rutas en cualquier zona a la que vayas te buscan la vida correcto y que como excusa perdón como excusa para para conocer precisamente en la zona si no la conoces para disfrutar de la gastronomía de la zona y hacerte una ruta más relajada pues puede ser pero pero bueno bueno que yo entiendo que el que hay muchos ciclistas por la zona no significa que vaya a ser una catástrofe que no es que estemos mandando a una horda de vikingos pero bueno es verdad que yo entiendo que supongo que alguien en alguien seguramente pensante pues igual este fin de semana pues igual que había un dispositivo de guardia civil y tal pues igual este fin de semana pues conviene tampoco conviene a lo mejor desmontar todo el dispositivo como las huelgas por lo menos dejar unos servicios mínimos ¿verdad? bueno por lo menos que la gente esté pendiente o que se informe de que bueno no lo sé no sé si es que es verdad que es un lío a nivel organizativo pero bueno que supongo que alguien habrá tenido en cuenta para tenerlo en cuenta de alguna manera pues que va a haber pues que este fin de semana va a haber unos cuantos miles de ciclistas más por la zona que de lo esperado aunque no haya aunque no haya carrera perdón carrera aunque no haya marcha si en cualquier caso dentro de un rato a las 12 y media está prevista una ronda de prensa en Sabinianigo al cargo de la organización para dar más más detalles sobre sobre todo el tema de la cancelación y tal entonces bueno a partir de ahí a lo mejor conocemos más datos sobre posibles fechas o si se va a tomar alguna medida como lo que tú dices Luis Mide de lo que pueda pasar este fin de semana o sea que luego estaremos atentos un poco a esa rueda de prensa es cierto que igual que debemos apelar a la responsabilidad individual famosa responsabilidad individual de los ciclistas que acudan sí o sí habría que apalear un poco a la responsabilidad organizativa de en este caso de la organización valga la redundancia para mantener en la medida de lo posible unas medidas en previsión de lo que decís de que haya gente que vaya y lo haga o no el recorrido entero o parte o lo que o lo que considere o que manden los antidisturbios y despejen a los ciclistas con cañones de agua ¿te imaginas? espérate que si ponen cañones de agua entonces el que va soy yo como si fuera una manifestación acaba aquello como una fiesta de mayots yo me lo he tomado como la fiesta de la espuma porque con este calor o sea hasta un cañón de agua de la policía es bienvenida se agradece ¿no? se agradece tú te vas a apuntar a todas las manifestaciones a narcosindicalistas del fin de semana no pago la piscina pero voy a las manifestaciones que me mojo igual bueno pues venga siguiente tema pasamos a una buena noticia también que se ha producido en las últimas horas que es la confirmación de un poco del lugar y de las fechas del primer campeonato del mundo de gravel que va a ser concretamente los días 8 y 9 de octubre en Italia pero bueno no sé si se sabía pero bueno se ha confirmado que va a ser en la región del Véneto y bueno todavía falta por concretar la población exacta o la localidad exacta pero bueno ya sabemos que va a ser en el Véneto 8 y 9 de octubre y también se sabe que de cara a 2023 Italia también volverá a coger la sede de los campeonatos del mundo de gravel que ya sabéis que hay un poco en marcha este año me encanta la UCI, la organizadita que es para unas cosas y luego para anunciar una sede, no anuncia una sede, anuncia una zona una región me parece, no sé, intuyo o sea si creyera, tuviera fe en la capacidad de la UCI pensaría que es un tema casi de marketing pero me da la sensación que es un poco que no está eso todavía muy perfilado y había que anunciar la fecha pero vamos, imaginaos que es como si decíamos que mañana tenemos campeonatos del mundo de ciclismo por la zona de Valencia me parece, tendría su gracia anunciar así un evento o que va a haber el mundial de fútbol por el sur de Europa, más o menos Se habla de los organizadores de la heroica de la famosa heroica de Italia como uno de los candidatos a organizar estos campeonatos del mundo tienen experiencia ya en, lógicamente, en pistas y en este rato entonces puede ser que estén ellos también involucrados en esta organización no sé si exactamente por la misma zona de Chianti pero bueno, de momento han dicho, han confirmado el tema del Véneto y las fechas y luego los siguientes también en Italia Sí eso también demuestra que está muy bien organizada la cosa, la verdad como repetirse de la verdad es que desde aquí no podemos más que ver la enhorabuena a este nivel de genialidad de la UCI porque es que es algo que no sea y darle la enhorabuena a Italia Sí, no, Italia Dale la enhorabuena a Italia No, no, claro, Italia siempre gana Italia se lleva el premio gordo sabe Dios por qué porque no lo sé Italia potencia gravel es lo que me llama la atención Italia no, salvo salvo si consideramos la Strade Bianche como un germen del gravel que no lo es en absoluto que son cosas distintas no lo entiendo además es que la región del Véneto va desde Venecia Padoa, Verona, Vincenza hasta el norte Cortina de Ampezo o sea, por favor un poquito más ¿qué vamos a hacer? ¿la zona plana de Venecia? ¿o nos vamos a Cortina de Ampezo? ¿que en octubre nos puede estar nevando? no lo sé es un poco todo esto es un poco un poco loco Bueno, aparte que encima pues a eso le sumamos que no todo el mundo del gravel sobre todo el gravel más primigenio pues está muy contento con esto de poner un maillot arcoitis a nadie con el gravel pero bueno incluso sí que es cierto que el gravel aquí ya vamos a hacer un poco de rollo sí que parece que parece que hay gente que opina que podría estar bien que hubiera algún tipo de premio para corredores gravel, etcétera pero que molaría más o sería mucho más adecuado teniendo en cuenta lo que es el gravel que se ajustara más a algo tipo copa es decir, que sea un premio que sea fruto de correr o de participar en distintos eventos y no y hacer un día un día de gravel porque además eso también le va a poner sinceramente una presión organizativa a quien haga eso porque va a tener que hacer una prueba de un día que resuma todas las esencias la mayor parte de ellas todavía sin definir de lo que es el gravel o sea es un reto interesante recordemos que en esta primera edición admitían mountain bikes pero una cosa yo me lo estoy pensando mejor Luismi y desde aquí te lanzo una propuesta en público igual la empresa debería pagarme una semana allí a mí y a la familia por aquello de no estar yo solo para ver oye yo te cuento todo cómo lo están haciendo te hago unos directitos os cuento al minuto la zona por la que se celebra lo que están haciendo que oye que si son cuatro días en Venecia que no pasa nada que uno los pasa allí tranquilamente ¿qué te parece? pues yo creo que la misma idea ha tenido la gente de la UCI si verdad es decir nos vamos a montar un mundial grave han dicho oye lo podemos hacer en Emporia que es allí donde surgió todo el tema de estaba el Dirty Cansa y tal y alguien dijo uy eso de Emporia yo he visto las fotos que mi mujer quiere conocer Venecia eso no viene muy lejos eso yo no lo acabo de ver fue eso de Emporia muy plano ahí da el sol muy de oblicuo yo no acabo yo aquello de ver por Kansas hay muchos tornados y cosas de estas mira cómo han llegado de manchado la gente uy quita quita yo insisto creo que creo que la mujer de alguien quería conocer Venecia fuera de la época de máximo turisteo y han visto la excusa perfecta dos años dos años de contrato después de haber vilipendiado sin pruebas a la UCI pasamos a lo siguiente bueno si queréis creo que hoy vamos un poco así de bote en bote si queréis comentamos una noticia que hemos visto esta semana y más que la noticia en sí que es los kits de conversión de bicis normales en eléctricas podemos hablar si queréis un poquito de lo que es las consecuencias que no se mencionan en en Mayotte utilizamos el ejemplo de Scarper que es una una startup británica que ha lanzado un kit insisto para convertir una bici convencional en una eléctrica utilizando el disco de freno trasero pues bueno en este caso tenemos un sistema que pesa unos tres kilos y trescientos vale tres kilos el motor y la batería que se que se enganchan en en las vainas se enganchan las vainas y que dicen que es compatible con todo tipo de vainas y cambias eso es porque no han visto una bici de vainas elevadas supongo supongo yo también o sea ahí lo dejo un poco y bueno lo que lo que te obliga es a cambiar el disco trasero por uno especial que se introduce en la zona del motor y entonces tú la propulsión la logras a través del giro del disco es el disco el que propulsa toda la toda la rueda ¿no? entonces bueno independientemente del precio que todavía no está terminado de definir hablaban de en torno a mil libras que al cambio al euro igual es una claro es es un gasto interesante a mí lo que me quedó me queda la duda de todos estos sistemas que además como digo no es el único es ¿qué ocurre con con la garantía de las bicicletas? realmente una vaina ellos en las fotos te muestran bicis de carbono y tal pero realmente una vaina de carbono está puede soportar el peso suspendido de tres kilos durante mucho tiempo a lo mejor en una zona de traqueteo ¿qué ocurre con la garantía de la bici? que realmente son las dudas que hacen que me que me surgen cuando veo estos a mí fíjate esa parte también es una duda es decir también te digo yo creo que si mañana alguien pone un kit de ese tipo y se le rompe una vaina pues a ver desde el cariño dudo que alguien vaya al fabricante de la bici a decirle mira es que he puesto un kit entonces ha pasado esto ha pasado lo otro entonces bueno contará lo que quiera contar pero por ejemplo otra cosa que me llama la atención a mí de lo que comentamos es temas de homologación una bici está homologada para ser una de pack por ejemplo una de bike y de repente tú le pones un kit si la homologación va en el kit o es la bici completa la que va porque ahora mismo las e-bikes vienen con su etiqueta de homologación entonces no sé eso también me llama la atención y luego como tú dices un sistema que va a freno es verdad que esto es un debate que viene de tiempo porque a ver los kits de electrificación vienen de antes del concepto de las e-bikes pero de antes ya os acordáis esto del turista alemán en Mallorca con la bicicleta electrificada con una especie de buje raro detrás y tal esto es muy viejo o sea que viene de ahí bueno había motores de gasolina también para bicis lo que eran los originarios ciclomotores justo y luego ha habido cosas como las ruedas ¿os acordáis? de los kits de rueda que electrificaban también que además era una solución que apostaba por ser o pasaba por ser la más compatible ahora nos llega y vamos a ver más de esto porque está claro que pero a la vez también os digo que no está nadie dando con el con la tecla porque si alguien diera con la tecla sería un éxito absoluto de ventas lo que pasa la tecla tiene que ser la funcionalidad y el precio porque claro electrificar bicis a 1500 euros bueno en libras no sé cómo estaríamos ahora en 1200 1300 1400 da igual sinceramente un sistema así yo lo probaría en una bici antigua una bici ¿vale? por si acaso claro yo no lo pongo en la última bici de carbono yo lo pondría en una bici vieja entonces dices jolín por mil 1250 1500 euros da igual tienes una bici vieja con un kit eléctrico nuevo pero es que por ese precio ya empiezas a tener bicis eléctricas e-bikes de verdad con su homologación de verdad oye mejores o peores pero seguramente sean solo por ser más modernas casi mejores que esa que esa bueno yo creo que estos kits también van un poco enfocados a además perdona que me he dado cuenta de una cosa hablo de una bici vieja pero tiene que tener frenos de disco porque si no este sistema en concreto no te vale con lo cual ahí hay una disyuntiva un poco con aportada de todas formas veo que este tipo de sistemas como este que hemos comentado esta semana no creo que entre el aficionado a la bicicleta llame la regresión no sé yo creo los enfocan más hacia un público más generalista que se aproxima a la bicicleta pues eso de una forma más lúdica o que quiere sumarse al tema de electrificar a su bici pero yo creo que al ciclista o al aficionado que entiende un poquito o que le preocupa su bicicleta yo creo que no le monta esto sinceramente yo creo que el aficionado de e-bike no es el de convencional poco y el de e-bike va a preferir siempre en e-bike yo creo que como dices tú Víctor es más un usuario pues también a lo mejor tiene una bicicleta urbana y a lo mejor antes que hacer una inversión fuerte en una bicicleta urbana de las buenas que sabemos que también tienen un costo elevado pues si tiene una bicicleta urbana actualmente que a él le funciona muy bien y que es medianamente actual y tiene como dice Dani sus frenos de disco una bicicleta con 3-4 años y de repente ve este kit y está pensando en comprarse una e-bike que sabe que se va a tener que invertir a lo mejor 2.500 3.000 euros dice pues yo estoy contento con la mía le pongo este kit y ya funcionar y a correr y soy feliz y tal además es verdad que ahí tiene una cosa y es que al final incrementan en 3 kilos el peso de la bici por ejemplo las urbanas si ya tienes una buena medianamente correcta y tal pues tampoco es un desastre el peso está muy conseguido 3 kilos el sistema motor y batería es cierto que la batería es de 202 vatios horas si mal no recuerdo pero bueno que es un peso esa batería para un uso urbano es perfecta y para un uso muy 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 para un uso digamos de muy lúdico pues también te puede sobre todo porque además la velocidad se carga en muy poquito tiempo con lo cual sí que te permite llegar cargarla en tu lugar de trabajo etcétera etcétera o sea en ese sentido sí pero no sé a mí me despiertan ciertas dudas estos sistemas yo creo estos sistemas nos despiertan dudas a todos y creo que son para lo que son y creo que nunca nunca en este mundo que vivimos pasan cosas cada 15 días apocalipsis cada 3 meses pues lo tienen complicado para competir de tú a tú con sistemas de verdad de la mejor de las suertes y bueno si algún día tenemos la posibilidad de probarlo pues os contaremos ya sabemos que si lo probamos Dani no va a querer probarlo en su bici vamos a tener que probarlo en buscar una bicicleta experimental pero bueno algo encontraremos pero si es que además mi bici mi bici urbana que me la he comprado hace poco me la he comprado muy old school cuadro de acero frenos de zapata incluso con la posibilidad de ponerle piñón fijo es que yo no tengo pero tú tienes eso es bici urbana eso es bici urbana o bici de pueblo ¿de qué es? no 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 es bici de mensajero que ahora va de gif sí exacto ahora va de ha subido ¿no? quiere ponerle piñón fijo madre mía que pena ¿te acuerdas? ¿os acordáis de la película Quicksilver de Kevin Bacon? peor aún sin frenos muy rollo la peli sin frenos pero Dani una aclaración ¿singlespeed o piñón fijo? tengo la doble posibilidad es 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 decir un 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 solo piñón pero si le doy la vuelta a la rueda tengo es piñón fijo la puedo tener la puedo quitar los frenos directamente y y tenerla pues eso para de piñón fijo para meterme en un velódromo bueno tú tú pon la piñón fijo y lo que te vas a quedar sin piño pero bueno tú tú ahí donde tú vives es verdad que puedes hacer puedes hacer un poco el pero vamos en ciudad ya estoy ya estoy mayor para eso déjate yo la tengo puesta sabemos que hay aficionados al piñón fijo que a veces la gente lo confundimos hago la acción porque mucha gente lo confunde con el single speed el single speed es una cosa pero el piñón fijo yo me he subido en una bici en precisamente en un campeonato que se hizo de bicimensajeros en la autónoma y fui allí lo que te digo sin frenos la peli con un chico muy amable me la dejó y recorrí un kilómetro aproximadamente y se la devolví con un miedo horrible diciendo yo no sé cómo vais con esto esto es anti esto es antinatura yo he de reconocer que usé un un piñón fijo pero en un velódromo una una presentación de una marca que parte de los eventos nos llevó a un velódromo en París uno de los más famosos y estuvimos estuvimos montando en el velódromo con bicis de velódromo de piñón fijo y no me caí la primera vez libré la caída pero muy poquito hay que tener mucho control y efectivamente eso trasladarlo a la ciudad a la ciudad claro con tráfico con gente uff uff con lo que me gustan los frenos con lo que me gustan los frenos efectivamente me gusta más que un gin tonic a la sombra pero bueno oye si queréis si queréis pasamos algo algún tipo de bicicleta un poco más evolucionada que la de Dani por mejorarlo por subir un poco el nivel vamos a subir el nivel venga vamos a subir el nivel venga no porque esta semana se ha presentado la nueva la nueva Canyon Lux World Cup que ya se venía hablando de ella algunas semanas atrás y bueno como muchos sabréis es la bici de monta la MTB habitual de cross country de competición de Canyon en doble suspensión de 100 milímetros y la que utiliza habitualmente pues gente como Matthew Van Der Poel o Emily Batty en pruebas de Copa del Mundo y Canyon ha presentado ahora pues su última su última evolución ya dispuesta al público ¿cuáles son las principales mejoras o innovaciones? pues la reducción de peso en el cuadro en versión CFR que han rebajado en 127 gramos se queda ahora en un poquito más de kilo y medio y concretamente en un kilo 535 gramos y bueno sigue manteniendo la versión CF que también mantiene un peso que es bastante interesante para un cuadro de doble suspensión como es de de un kilo 925 gramos han modificado en algún aspecto la geometría con 15 milímetros más de alcance en todas las tallas la dirección la han relajado un poquito más el ángulo de dirección se ha quedado en 68,5 y utilizan ahora potencias más cortas lo que hace bueno que la bicicleta sea un poquito más manejable en terrenos técnicos y de descenso que como sabéis los circuitos de copas del mundo cada vez tienen más zonas de descenso más rock gardens y ya no es como los circuitos de antaño con tanta velocidad y por otro lado también han reducido un poquito la distancia de las de las vainas en 5 milímetros para no perder digamos capacidad de tracción en las zonas de subida y que la bici siga subiendo con agilidad finalmente otra de las grandes novedades de esta nueva Lux World Cup es que las versiones CFR han incorporado rodamientos Ceramic Speed SLT en todos los puntos de pivote de suspensión y también en la dirección que bueno como comentábamos con Dani estos días hablando de de esta noticia es probable que sea uno de los factores donde de donde Canyon ha podido rascar también algunos gramos al incluir este tipo de rodamientos en el cuadro de la CFR porque son rodamientos que aparte de ser super fiables y que exigen mantenimiento prácticamente cero pues son también más ligeros ¿no? Claro es que yo cuando cuando hablamos de esta noticia a mí me surgieron dos dudas era era una bici nueva con todos estos cambios que tú has comentado de geometría y de cuadro se puede decir que es una bici nueva necesitas un molde completamente distinto si la haces 15 milímetros más larga de tubo de triángulo principal y 5 milímetros más corta de triángulo trasero los moldes no te valen los moldes antiguos no te sirven son son moldes completamente nuevos lo que pasa yo leo como marca de cara a poder plantear que la bicicleta es totalmente nueva que es un modelo nuevo sí que se busca también digamos que el concepto general del diseño cambie mucho porque si no corres el riesgo de que hay gente que diga es una actualización del modelo anterior yo creo que ellos han preferido ser ser más conservadores pero es verdad que yo creo que una bicicleta en cuanto cambia significativamente la geometría teniendo en cuenta que lo que consideramos nosotros a nivel prensa o de probadores la geometría tiene un peso brutal en el comportamiento de una bici si ha habido esos cambios de geometría si sí que se podría decir que es una bicicleta prácticamente nueva es que 5 milímetros menos en las vainas son muchos milímetros sobre todo mantiene un poco esa tendencia de aumentar el reach a cortar potencia relajar relajar ángulo de dirección pero a la vez a recortar vainas pues la evolución que están dentro las bicicletas de Quiste en los últimos 5 o 6 años es brutal y está bici se nota que va por la línea de acercarse un poco a la tendencia que estamos viendo en el XC claro pero yo quiero hacer hincapié en lo de las vainas porque no hay que olvidar que la tendencia por otro lado es a meter más balón neumáticos con más balón es decir por un lado quieres vainas más cortas pero por otro lado le quieres meter a una XC neumáticos de 29 por 2.4 entonces jolín ahí son son situaciones un poquito contrapuestas porque necesitas precisamente más espacio para meter ese mayor balón pero pero bueno pero lo han conseguido o sea sí 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 también es verdad que que Canyon a día de hoy ya sabemos que una marca con nivel de ingeniería brutal y como además como decimos están están en ahora mismo es una marca que está prácticamente en todas las competiciones presentes y a un nivel muy elevado o sea que lo tienen lo tienen lo tienen totalmente totalmente claro y además es verdad que lo que ellos han estado haciendo desde que lanzaron la Lux si te fijas están haciendo como evoluciones continuas de la bicicleta están haciendo como una evolución muy continua de la bici en lugar de ser a lo mejor lanzamientos con cortes tan abruptos entre gamas claro porque de Lux tenemos también tenemos también la Down Country yo creo que lo que han querido hacer es eso mantener el sello Lux para las dobles suspensión orientadas al Cross Country Rally XO XCM llamémosle como queramos pero para estas disciplinas mantener el sello Lux y a partir de ahí bueno pues ya tienes más o menos versiones insistimos sin que el cuadro sea el mismo Lux World Cup más ligera más larga más agresiva Lux normal sería ahora una bici más equilibrada quizá más para el usuario final y la Lux Down Country con un poquito más de recorrido en la horquilla pues nada chicos ya tenéis la tenéis disponible ya por si la queréis en la web de Canyon hay que decir que los modelos CFR hasta el mes de agosto no se podrán servir pero las versiones con el cuadro CF sí que están sí que están disponibles desde 3.499 euros tal y como está tal y como está el mercado una disponibilidad en agosto suena suena hasta como si te la enviara Justy está aquí al lado ya está aquí al lado ahora mismo bueno es verdad que ya sí que se puede decir que poco a poco se va recuperando la normalidad en algunos en algunos modelos ya hay bicis no de todo pero bueno ya empieza a haber un poco de luz al final del túnel en cuanto a disponibilidad no de todo y hay casos un poquito complicados pero bueno que por cierto hay excepciones muy notables pero bueno lo que sí que lo que sí que quiero transmitir a la gente que está buscando bici es que no es igual que en estas fechas del año pasado que no había ni rodamientos acordados señores que en estas fechas el año pasado no había pedales SPD en algunas tiendas o sea que hay como mejorado es que que no todo que también dar a decir eso o remarcar eso que no todo es no todo la bicicleta es el cuadro sino que hay muchas cosas alrededor que pueden que pueden fallar que por cierto estoy viendo perdonadme que vuelvo a la a la Lux World Cup el modelo tope de gama 7999 euros el modelo CFR LTD muy muy interesante muy interesante para ser un tope de gama efectivamente horquilla SID SLI Ultimate amortiguador SID Luxe Ultimate transmisión XX1 Eagle AXS jorín tiene un montaje muy muy curioso fácilmente que además con este montaje que estamos hablando 10 kilos raspados posiblemente posiblemente por por el peso del cuadro y el montaje yo apostaría por por 10 kilos raspados cañón cañón no publica sus pesos creo que no ahora mismo no me acuerdo pero pero bueno mira 9 con 80 si lo publica perdón 9 con 80 declarado me parece muy muy interesante Dani lo dice porque Dani tiene tiene muy buena relación con esta bici porque unas looks ¿cuántas has probado? la trail y la primera looks sí sí estuve en la presentación en Girona de esta bici con con Mathieu Van Der Poel y por aquel entonces con con Pauline Ferran Prevot que corría en el equipo cañón he probado la trail he probado la CF no sé dos o sea aparte de esa presentación dos o tres he probado sí y además además ha sido no es porque tú seas el mayor fan del mundo simplemente porque te ha tocado macho sí correcto además me acuerdo que en el caso de la trail colores colores del equipo colores Emilibati colores Emilibati nosotros siempre estamos vamos a dejarlo ahí porque porque nosotros somos muy de Emilibati pero sí totalmente seguimos y los que hemos tenido el privilegio de conocerla en persona más todavía somos aún más fans de Emilibati ahora en serio tuvimos la oportunidad cuando estaba en el equipo Trek de conocerla y es una persona aparte evidentemente de ser esto creo que no me arriesgo a decir nada inconveniente una mujer muy guapa y muy atractiva y una grandísima corredora pero es que además es que es encantadora o sea es unas relaciones públicas brutal el trato con la prensa no sé la verdad es que es llamativo porque lo que proyecta en redes en persona es lo mismo luego igual en su casa sabe Dios pero pero en en el trato bueno fue 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 espectacular Mariano y yo Mariano Herranz nuestro compañero Mariano y yo que fuimos a grabar un vídeo sobre las corredoras del Trek quedamos impresionados tuvo que activar el estabilizador de imagen ¿no? por lo visto me han contado sí 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 tuvo que tuvo que tuvo que estaba estaba nervioso Mariano hombre Yolanda Neff Emily Batty y A.B. Richards tres campeonas del mundo no sé bueno A.B. Richards os digo también que fue con diferencia o sea las tres muy profesionales las tres muy simpáticas pero es que el caso de A.B. Richards que teníamos menos referencias de ellas es otra corredora también que lo que veis en redes que se muestra muy natural muy pues también fue lo hizo así o sea estuvieron además mira estuvieron muy naturales y muy simpáticas y muy profesionales porque cuando estás grabando un vídeo de este tipo pues hay cosas que te toca repetir y tal y hay gente que no tiene mucha paciencia sobre todo en un evento como el que estábamos en el que había una agenda muy apretada entonces hay gente que no tiene tanta paciencia y pone cara de ajo en un momento dado pues ellas no solo no lo hicieron sino que además luego lo que también me llamó la atención es que luego había un evento con aficionados y fueron también absolutamente encantadoras las tres con esos aficionados en el caso de Birrichas es verdad que no la conocíamos tanto y también fue súper maja aquí la palabra es maja maja simpáticas yo te digo nos fuimos de allí encantados con la posibilidad de haber trabajado con ellas porque a ver hablando por ejemplo del tema Mariano lo que nos ponía nerviosos es que teníamos poco tiempo para grabar aquello había un evento antes y un evento después teníamos que grabar y entonces claro y más medios pidiendo y más medios y más medios allí haciendo la cola metiendo cola claro y había gente medios que iban a hacer entrevistas y otros allí con la cámara de vídeo y tal bueno el vídeo lo tenéis en el canal de YouTube por si queréis verlo y nada pues insisto que es de esta gente que lo que proyecta en persona al menos lo cumple oye Luis ahora que te veo con la camiseta de Mondraker podemos hablar algo de Mondraker esta semana a ver que ha habido algún pequeño lanzamiento también sí vale entonces la colección de Mondraker ha lanzado ha presentado la colección completa de ropa en la que lo que han hecho es incidir en usar los mismos colores mismos estilos diseño que sus bicis además lo que hacen es presentarnos una colección de ropa completa con prendas para cross country para trail y para enduro DH y además algunas de ellas con diseño o diseñadas junto a Troy Lee Designs entonces bueno han optado por lanzar toda esta colección completa sobre todo de ropa de verano y además también ropa la llaman lifestyle bueno camisetas sudaderas gorras todo en línea con la que usa o con el mismo diseño que usa que usan sus equipos el de descenso y el de cross country entonces bueno en MTB Pros hemos preparado un resumen de toda esta ropa y tenéis además también los enlaces en los que podéis entrar para verla al completo por lo que me cuentas igual que hablamos la semana pasada de marcas de ropa que puedes llevar con cualquier otra marca de bicis en este caso la verdad es que Mondraker lo que ha hecho es una ropa para ir con sus bicis sí en este caso ha dicho yo voy a hacer la ropa para que para ser para ir Mondrakerizados o Mondrakerizados Mondrakerizados no me parece mal y si estemos una vez más Mondraker marca Alicantina que todavía tenemos gente cuando hablamos de Mondraker piensa que son de Escocia de Canadá o de por ahí de Canadá o lo que sea ahí los tenemos ahí dándolo todo en por cierto que Troy Lee también se ha metido en esta colección últimamente estaba en muchos sitios Troy Lee ¿no? Troy Lee está en todo Troy Lee a día de hoy está en todo Troy Lee es es omnipresente al señor Troy Lee no le falta el trabajo es impresionante en el mundo del Mondrakerizados sí a ver yo creo que Troy Lee ya llevaba ya había estado colaborando con Mondraker sí 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 Troy Lee y Mondraker llevan algunos años trabajando juntos y diseñando y diseñando alguna colección de prendas y yo creo que les ha diseñado también la ropa del equipo de descenso algún año a mí lo que me llama la atención de Troy Lee es que al final muchas marcas de diseño de grafismos porque yo creo que Troy Lee empezó más como grafismos diseñando grafismos para cascos sobre todo de motocross para ropa de motocross han conseguido la relevancia que ha conseguido esta marca hasta el punto de lanzar su propia línea de productos sobre todo esto en motocross y mountain bike pero insisto hay otras marcas pero pocas han conseguido la relevancia que ha logrado Troy Lee pues sí esa es la esa es la verdad un éxito absoluto y ya pues forma parte un poco de las marcas de calidad del sello que tanto fabricantes de bicis como de ropa como de equipamiento y luego aparte su propia marca claro por eso en este número pues eso tenemos su hemos probado en el último número de MTB pero un casco Troy Lee claro y nadie duda de que sea un casco de la más alta tecnología de la más alta mama sí por cierto mira hablando de cascos me la habéis dejado botando ya que la semana pasada hablamos de la nueva línea de MET de cascos para niños equipados con tecnología MIPS quería recordar a la gente que hemos estado tratando este tema también esta semana en MTB Pro con un artículo que yo creo que está muy chulo y que le podéis echar un vistazo sobre cascos para niños como comprar el casco adecuado como utilizarlo como ajustárselo al niño porque el otro día en el podcast recuerda Luis estuvimos hablando un poco del tema de cada vez los padres se preocupan del casco de los niños como de viernes entonces yo creo que este artículo viene un poco a ayudar y a responder a estas preguntas que planteamos de cómo comprar el casco de la talla adecuada el ajuste trasero el ajuste de las tiras laterales y los cuidados hablamos del tema y cumplimos dijimos habría que hacer un artículo sobre esto y el artículo se hizo entonces la gente le puede echar un vistazo en MTB Pro porque yo creo que es muy interesante y muy útil para todos aquellos padres que todavía tienen dudas de cómo colocarle bien el casco al niño cómo 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 comprar el casco adecuado que muchas veces es lo que decíamos que basta con aplicarse un poco si tú eres ciclista basta con aplicar al niño lo que te aplicas a ti en cuanto a cuestiones de calidad y de cuidado yo entiendo que dices se le va a quedar pequeño en poco tiempo porque los niños crecen muy deprisa pero pero sí hay que tener también vista de que se caen más de que de que son más frágiles colín de que son más delicados son niños son niños se pega más más golpes les gusta pegarse golpes a veces justo ayer en Twitter veía un vídeo salía alguien preguntaba en Twitter iba un hombre pues con un padre con un niño en la silla de atrás de la bici en la silla de atrás iba por por una ciudad y entonces iba con casco y el niño que iba en la silla de atrás sin casco y decía por lo que le pasa a este hombre bueno pues que es imbécil no tiene tampoco mucho no hay que darle muchas más vueltas al tema llevas al niño en la cesta pues no sé igual hay otra explicación más pero yo de momento me quedo con esa de acuerdo y yo creo nos queda poco pero para terminar quería comentar al hilo de estos artículos que hemos escrito esta semana esta semana creo que hemos publicado cositas muy muy interesantes por prácticas el de con estos días de calor que le pasa a las e-bikes claro porque este artículo era interesante hacerlo porque siempre por ejemplo en el mundo de bike siempre ha habido mucha preocupación bueno preocupación siempre se ha hablado mucho de qué pasa con la autonomía o qué pasa con las e-bikes con frío por ejemplo porque es verdad que con frío le pasa también a los coches eléctricos su autonomía baja etcétera y estaba el tema del calor qué pasa cuando hay un exceso de calor en el caso de una e-bike además esto surgió porque el otro día iba por aquí por mi ciudad por Alcalá y pasa a un grupo de bikers y ya estábamos rozando ya por los 40 grados a tope entonces bueno surgió la idea estuvimos hablando con algunas marcas con algunos fabricantes de motores y salió y salió este artículo que lo podéis ver en la web de MTB Pro sí que os podemos adelantar no pasa nada por adelantarlo en general las temperaturas de los rangos de uso de los motores están preparados para temperaturas extremas de incluso 40-50 grados pero es verdad que todos los motores todos los fabricantes nos dicen dos cosas fundamentales cuando nos acercamos a los extremos de uso es decir estamos cerca de los menos 5 o menos 10 grados de temperatura o estamos en los 40 de 40-50 yo no me quiero imaginar quién pedalea a 48 grados en un momento no es tan difícil y te digo por qué 40 grados de temperatura ambiente el asfalto puede estar a 48 grados y ese calor sube y el motor está cerquita del asfalto eso también lo hablamos en el artículo de que hay que tener en cuenta que los fabricantes hablan de temperatura ambiental pero luego hay otros elementos digamos agravantes que si tú por ejemplo estás en 40 grados y aunque el termómetro te marque 38 37 o 40 pero tú estás subiendo una trialera de 7 kilómetros en parado no note el sol pues tienes que asumir que esa temperatura que hay ambiental no quiere decir que luego el motor digamos su temperatura aparte de su temperatura de uso que para el motor le deberías añadir más grados y que puedes tener problemas de rendimiento o incluso en algunos casos por ejemplo el motor de Bosch Bosch especifica que los 40 grados es su digamos su margen de uso y a partir de ahí te dice que puede o bajar la potencia o incluso apagarse por seguridad Shimano lo lleva a los 50 pero por ejemplo Shimano a partir de los 40 grados automáticamente reduce en un porcentaje el empuje para que haya para que haya seguridad volviendo a lo que decía antes todos los fabricantes lo que sí me insisten es que entre esos menos 5 o menos 10 dependiendo del fabricante incluso menos 15 a los 30 perdón a los 40 o 50 de extremo de calor todo lo que esté en los extremos supone pérdida de rendimiento y pérdida de autonomía siempre por lo cual siempre que vayamos a esos extremos vamos a tener ese problema por lo cual también hay que estar prevenidos porque podemos tener menos autonomía y luego una cosa que me llamó mucho la atención fue una cosa que sí que se habla poco es del calor no sólo cómo afecta a la e-bike cuando está funcionando sino cuando la tenemos guardada una e-bike que está guardada por ejemplo la metemos en un cobertizo la metemos en en una terraza cerrada por ejemplo en el que hace muchísimo calor y tal pues tenemos a ver que las baterías tienen unas temperaturas de almacenamiento y que si por ejemplo la tenemos a 40 o 45 grados pues no quiere decir que se vaya a estropear pero en ese momento pero sí que vamos a degradar su vida útil tenemos que tener muy claro en las e-bikes que la batería es una cosa que debemos cuidar en el medio plazo a nivel de temperaturas y tal no es algo que se vaya a estropear en el corto plazo pero cuanto mejor esté cuidada más posibilidades tenemos de que dure más más allá o que se ajuste a los ciclos de carga que el fabricante nos dice entonces si en esta semana por ejemplo tenemos nuestra e-bike en una terraza cerrada o en un cobertizo en el que hay 45 o 46 grados debemos saber que le estamos reduciendo vida a esa batería vida en el largo plazo ¿cuánto? es difícil saberlo hay fabricantes de hecho que te dicen si la batería la vas a almacenar dos días tienes márgenes de temperatura de hasta 50 incluso 60 grados o sea casi la puedes meter en el horno a precalentar pero si tú la batería la la digo lo de lo de meter en el horno para calentar es broma por dios pero 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 la pero si tú por ejemplo la batería la quieres te vas de viaje tres meses y la quieres conservar tres meses lo que te recomiendan es que estén temperaturas cercanas entre los 10 y los 20 grados incluso los fabricantes tienen distintos márgenes de temperatura para una batería que va a estar almacenada dos, tres, cuatro días un mes que si va a estar por ejemplo más de un mes de hecho en el artículo comentamos si te vas a ir de vacaciones largas y tú y vas a tener tu tu e-bike parada te conviene entrarla en un sitio fresco porque la batería puede tener más problemas de conservación a temperaturas a temperaturas altas esto esto además y perdóname el inciso no sólo es aplicable a a la e-bike como tal sino a todo lo que es el conjunto de bicicleta y bicicletas convencionales porque todo esto se puede aplicar a las partes de goma de una bicicleta véanse neumáticos véanse retenes véanse manguitos que sufren mucho con el calor que se deshidratan que se llegan a cuartear etcétera etcétera también en su día escribimos artículos al respecto que a veces nos preocupamos sólo de ay hace mucho frío está nevando y tengo mi bici en la terraza y es casi peor el calor excesivo y por supuesto el sol directo yo he visto bicicletas puertas en una terraza que han perdido las partes de aluminio los componentes de aluminio han perdido el color no quiero decir pero no sólo eso el neumático el neumático se destruye se cuartea y se destruye no quiere decir que la pérdida del color del aluminio signifique que esa potencia está rota pero que es significativo del efecto que tiene que puede tener el sol sobre los componentes de una bici a todo esto pues todos lo sabemos es complicado mantener las bicis en la situación perfecta para sobre todo en el caso de una e-bike para que esté bien la batería para que esté bien el motor los neumáticos pero bueno está bien saberlo y a lo mejor por ejemplo alguien que tiene ahora mismo la e-bike en la terraza o la tiene donde la puede tener pues a lo mejor en estos días de calor extremo pues no es mala idea meterla un poco en casa aunque moleste a la familia pero los días que dure la ola de calor los 5 o 6 días que estemos aguantando esto pues que la bici que vale un dinerito esté por dentro sobre todo insistir en el caso de la batería de que la bicicleta es un contenedor que a veces cuando se habla de almacenaje de baterías la gente se piensa que se saca la batería pero es que tu propia bici es un contenedor también comentábamos en el artículo dejarla apoyada en un árbol pegándole el sol o en una farola pegándole el sol mientras que te tomas la cerveza no es buena idea porque esa batería está recibiendo una temperatura elevadísima no significa que vaya a explotar no significa no porque están preparadas para soportar insisto hasta 60 grados tiene que hacer muchísimo calor y el sol tiene que pegar muy fuerte pero mientras que está en esa situación o está metida en un coche pegando también el calor y dentro del coche a lo mejor se alcanza los 50 grados le está reduciendo vida en el largo plazo entonces hay veces que sabes que la vida de la batería depende ahí tiene una serie de cargas mínimas entre comillas no garantizadas pero sí que el fabricante te dice cuántas cargas va a tener de hecho la mayor parte de las aplicaciones te dicen cuántas cargas lleva tu batería y en algunos casos el máximo de cargas pero cuando llegas dices no es que el fabricante me prometía tantas cargas y tiene menos pues el fabricante siempre tiene ese margen para decir primero depende cómo uses la bici depende cómo guardes tu batería etcétera etcétera bueno pues ahí es cuando nos estamos quitando cargas y yo creo que para terminar si quieres hablamos del último contenido de e-bikes bueno el vídeo que publicamos ayer y eso todo os recomendamos ya os hemos dicho más de una vez que estamos empujando fuerte el canal de youtube de MTB Pro y Mayot Mag y sobre todo aconsejaros que paséis a verlo hablamos y está todo bastante bien explicado para no alargar el podcast que son las consecuencias reales insisto en lo de reales de deslimitar una e-bike son consecuencias reales y graves y mira solo deciros una cosa cuando hablamos de este tema lo hemos hablado en los podcast y lo hemos hablado en artículos siempre trabajamos mucho digamos la parte la parte filosófica ya eso ya no es ciclismo nos pueden cerrar los caminos o pueden prohibir las e-bikes eso no bueno yo aquí he ido un poco más directo he ido un poco a las consecuencias que podemos tener en el corto plazo y que van y que van a y que van al bolsillo al bolsillo y a nuestra situación legal también hemos abordado un tema que se suele tratar poco que es no solo lo que pasa cuando tú trucas tu e-bike sino lo que les pasa a aquellos que que deslimitan profesionales que deslimitan las e-bikes que muchas veces no son conscientes del riesgo que están teniendo deslimitando esa e-bike y no solo profesionales porque me consta que hay mucha deslimitación de garaje hay gente que deslimita bicis en el garaje a amigos a colegas incluso hay gente que trapichea o o hace yo he llegado a oír que hay gente que hace baterías en el garaje para terceros todo este tipo de cosas acabamos de hablar del problema del calor con las baterías y estamos hablando de gente que fabrica baterías en un garaje o que las recicla cosas de este tipo lo que además el tema de la batería es muy delicado pero insisto en este tipo de reparaciones no de reparaciones perdón de deslimitaciones de chapuzas de garaje en un momento dado pueden acabar en consecuencias legales serias para la persona que hace eso tanto profesionales como entre comillas aficionados entonces es muy peligroso porque estamos alterando algo y aquí juega la administración pública o juega la policía lo que queráis pero también empiezan a jugar las aseguradoras en caso de un siniestro quieren saber qué ha pasado y lo digo en el vídeo es en serio las aseguradoras incluso la policía está haciendo peritajes me lo confirmaron dos personas del sector que están teniendo que hacer esos tipos de peritajes están interesando en qué es lo que pasa cuando alguien por lo menos quieren saber no quiere decir que se estén haciendo peritajes porque hay gente que está teniendo problemas con bicicletas o que está teniendo percances con bicicletas deslimitadas lo que quiero decir es que lo están comprobando si hay un percance y alguien sufre daños personales serios pues es normal que la aseguradora o que la policía quiera investigar qué es lo que ha pasado y en esa situación si tu bicicleta está deslimitada tienes un problema claro un problema tanto como que tu seguro el que tengas te puede no cubrir yo ahí no entro lo que sí no he llegado a hacer es preguntarle al seguro pero sí sé que las aseguradoras sí que lo están comprobando y si la aseguradora lo está comprobando es por algo sigue una pauta de comportamiento si tú tienes un problema con tu coche y no tienes la ITV en vigor el seguro el seguro no se hace cargo a partir de ahí ved el vídeo y entenderéis por dónde van mis palabras yo ya te digo a nivel de aseguradora sí que es verdad que ese paso no lo hemos dado de preguntarle a una aseguradora qué pasaría si lo cubrirían si no lo cubriría pero insisto si lo están preguntando si no tuviera ningún tipo de influencia les daría igual pero si lo están haciendo tanto ellos como como policía guardia civil es por algo yo lo que quiero transmitir es que o lo que quiero transmitir en ese vídeo es que las consecuencias van más allá de lo filosófico de ser un tramposo o de que la gente te diga van más allá si tú deslimitas tu bike ya no tienes una bike tienes un ciclomotor llevas un ciclomotor sin intermitente sin papeles sin matrícula es que yo es que creo que no hay multas acumulables llega un momento en que tienes tantas multas en un momento dado que el guardia civil para ciclomotores yo creo que hay un momento en el que al final lo que te puede acabar diciendo la guardia civil es pena de destierro achaparines como en Mad Max te ponen una cabeza de muñeco te atan a un caballo y te sueltan en el desierto de Almería parecido bueno pero tienes estás en problemas así que no os recomendamos echarle un vistazo y bueno que lo veáis también solo un detalle que no comentamos en el vídeo pero que a mí sí me ha llegado el tema de la deslimitación mucha gente tiene mucha mística alrededor de eso pero realmente hay mucha gente también que ha deslimitado su primera e-bike y la segunda no la primera la ha deslimitado se ha dado cuenta digamos de los problemas que puede tener de los problemas que surgen porque al final un motor está hecho de una manera y luego tú lo toqueteas y pueden pasar cosas o no va como te gustaría etcétera etcétera y luego además ha descubierto de que el deslimitar la e-bike no supone aumentar la potencia los 250 vatios son los que son entonces realmente en algunas circunstancias no tienes ventajas sustanciales eso la gente lo tiene que tener muy claro es decir si tú pesas mucho quieres subir una cuesta con muchísima inclinación y tal pues mucho que deslimites la e-bike son 250 vatios de potencia con lo cual no vas a subir a 40 por esa cuesta lo más probable es que subas a la misma velocidad de lo que subes con una e-bike limitada esto para que la gente lo tenga también 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 en cuenta y luego si juntas los problemas técnicos a que la experiencia no mejora exponencialmente además incluso a veces la experiencia es peor porque tu batería te dura la mitad en el corto o sea es decir en el funcionamiento de la e-bike como en el largo nivel de mantenimiento pues hay un momento que dices pues mira mi segunda mi segunda e-bike pues me quito de líos también a lo mejor tu primera e-bike está deslimitada la quieres vender y la gente ahora ya no es tonta y cuando quieres comprar una e-bike le dices oye quiero ver los ciclos de la e-bike y tú le abres la aplicación y ve que esa batería tiene 700 y pico ciclos de carga de la batería pues o te la vende muy barata o a lo mejor no la compras y si vas deslimitado pues en la mayor parte de los casos estás haciendo un montón de cargas bueno ahí queda todo eso yo no le veo la ventaja otra mucha gente no se la ve y ya os digo que hay gente que ha deslimitado la primera por aquello de que le ha llegado el rollo de ay fíjate como mola y tal y luego pues no las siguientes ha dicho si es que me lo paso igual bueno pues toda esa gente tanto unos como otros oye que nos lo cuenten en los comentarios ¿no? bueno y hay comentarios interesantes hay alguno que está debatiendo por ejemplo el por qué no aumentar ese límite ¿no? porque por ejemplo en Estados Unidos está en torno a los 32 kilómetros por hora que yo un poco lo que les hemos respondido en esos comentarios es que precisamente en Estados Unidos hay un debate sobre la homologación o la categorización de las e-bikes y parece que el debate va precisamente hacia reducir a los 25 porque consideran que Europa es un caso de éxito de convivencia en Estados Unidos el tema de las e-bikes está mucho más duro que aquí mucho más complicado que aquí y entonces allí pues un poco empiezan a considerar lo que pasa aquí en Europa que no hay prohibiciones explícitas en la mayor parte del continente pues como un caso de éxito con lo cual aquellos que se fijan en lo que pasa en Estados Unidos de que van a 32 pues que sepan que en muchas zonas lo que están o en los debates que está habiendo ya sabéis que en Estados Unidos son muy de hacer debates entre los distintos grupos no sé qué el Youth Forestal Service INBA todo este tipo de cosas pues una de las cosas que están sobre la mesa y que más éxito concepto que éxito concepto perdón que tiene mucho éxito es el de decir si en Europa van a 25 pues aquí igual también deberían ir pero también quizá esa gente debería saber que el límite de 32 kilómetros por hora no es 32 kilómetros por hora son 20 millas por hora que al hacer la conversión se transforma en 32 que a lo mejor es que 25 25 kilómetros por hora son lo estoy calculando 15,6 millas por hora a lo mejor era una cifra un poco más complicada de poner pero se puede es que la categorización de e-bikes por ejemplo en Estados Unidos no estaba cerrada tenía una categorización mucho más complicada de hecho aquí en Europa también lo hablamos en el vídeo en Europa el concepto también del EPAC no deja de ser dentro digamos una exclusión dentro de un reglamento general europeo todo eso está aquí está bastante más pero allí si lo miras hay distintos tipos porque allí sí que tienen un fenómeno que aquí es muy reducido que es el de las bicis con acelerador allí sí que hay más las speedbikes bueno el speedbike las speedbikes muchas de ellas no tienen acelerador las speedbikes son bueno es verdad simplemente que llegan a 45 aquí no hay speedbike aquí si hay acelerador es un ciclomotor aquí ese debate ya hace tiempo que se solucionó pero allí ese debate sigue entonces hay como tipo A tipo no sé qué tipo 1 ahí creo que es tipo 1 tipo 2 hay un montón de cosas entonces allí al final lo que están hablando es además sabéis que allí las competencias estatales tienen mucho peso sobre todo en temas de tráfico entonces un poco de las cosas que se están hablando es decir mira vamos a hacerlo a nivel de industria fijamos el criterio europeo 25 litros por hora y tal hay digamos que quienes están más preocupados son la gente que hace gravel eléctrico y sobre todo carretera eléctrica porque es verdad que las bicicletas carreteras eléctricas a 25 pues se quedan un poco así lo que ocurre es que con la llegada de las bicicletas eléctricas ligeras pues ya no es tan descabellado tener una bicicleta eléctrica ligera con sistemas más ligeros que puedas mantener una velocidad en marcha correcta con tus compañeros de grupeta y luego cuando llega al puerto pues en llano perdón y luego pues cuando llega al puerto pues poder poder empujar un poco con el eléctrico y tener una una experiencia mejor bueno ahí es un debate abierto a lo mejor en el futuro alguien decide pues mira las bicicletas urbanas tal no sé qué pues tienen este límite y las de mountain bike otro pero bueno sabemos que eso también luego es muy complicado a nivel de aplicación pero bueno es un debate interesante que está ahí y que quién sabe lo que puede pasar bueno pues se lo dejamos para otro día ya se lo dejamos para otro día porque entonces no acaba el podcast y ya se nos está alargando bueno pues si no tenemos nada más porque Víctor ya tiene ganas de trabajar ya dice estoy alto aquí ya de estar aquí de charleta así que nada si ya cerramos el podcast si os parece yo creo que sí que hemos hecho un buen repaso a la semana con contenidos muy interesantes y además también nos hemos metido en bonus track y nos hemos opinado de cosas que nadie nos pedía en nuestra opinión que eso siempre marca la casa bueno pues nada gracias a todos por habernos escuchado una semana más en el podcast y nada esperamos veros bueno veros escucharos lo que sea la próxima semana tenéis las webs disponibles mtvpro.es mayormaz.com contenidos interesantes todos los días también estamos en redes sociales en facebook instagram y twitter y como os decíamos antes estamos en youtube haciendo un vídeo semanal pues muy interesante creemos nosotros y si no y si os lo parece pues ya sabéis dejadnos comentarios orientarnos decirnos temas que os interesan dejadnos vuestras dudas y nada más nos vemos la próxima semana adiós a todos hasta la semana que viene hasta luego hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.